¿Sabías que la Alameda tiene una pieza artística del maestro Manuel Felguérez? Mientras muere la tarde es el nombre de esta obra, un homenaje al poeta Ramón López Velarde. Inspirado en un poema del jerezano y en la cultura estética barroca de la ciudad, Felguérez explicó que no encontró un mejor lugar para su escultura, ya que en una visión romántica el escultor describió que los paseantes de la Alameda tendrían la oportunidad de ver colores inimaginables cuando el sol entra en el ocaso y sus rayos moribundos crucen por el vitral e irradian estos tonos nostálgicos.